Ey, yao, yao Viste el rincón, en lo mío Desde la casa alzada Dime qué quieres tú de mí Qué puedes hacer conmigo lo que tú quieras Jugando con mis sentimientos y mis penas Hoy decido no repetir lo mismo Y amarme a mi manera No aceptar menos de lo que merezco Seamos cero y ponte en mi lugar Si hubiera sido yo la de todo ese mal Eso sería algo de qué Ay, de no perdonar De viendo dónde vengo y para dónde voy Cada paso cien por ciento firme yo doy Seguiré con esto, no hay nadie que me pare Voy enfocada, no misma llega lejos De viendo dónde vengo y para dónde voy Cada paso cien por ciento firme yo doy Seguiré con esto, no hay nadie que me pare Voy enfocada, no misma llega lejos Fíjate bien con quién andas y a quién le debes No permitas que nadie pase sobre ti Porque dar una oportunidad de más Si hay alguien más que espera por la primera Sé feliz que eso vuelve a loco a los demás Enfócate en lo tuyo y no en lo que digan los demás Presiento que llegó el momento De hacer todas las cosas con esfuerzo y sin lamentos Y cada cosa mala que te pase a ti Solo te sirva pa' seguir y nunca de existir Que sea la gracia El que persevera siempre me alcanza Basta ya que solo quiero avanzar Hundirme en la letra, ese ánimo de este bomba Para el pasado no mirar Que aquí sigo sin descansar De viendo dónde vengo y para dónde voy Cada paso cien por ciento firme yo doy Seguiré con esto, no hay nadie que me pare Voy enfocada, no misma llega lejos De viendo dónde vengo y para dónde voy Cada paso cien por ciento firme yo doy Seguiré con esto, no hay nadie que me pare Voy enfocada, no misma llega lejos Yo no me rindo a la primera Sé bien que nací para ser feliz y no perfecta Que no me gusta dejar las cosas a mí Solo el progreso depende de mí Quiero continuar así buscando lo mejor pa' mí Con el pasado el tiempo perdí todos mis miedos Y aprendí que no se puede tapar el sol con un solo dedo Pedí disculpas sin tener la culpa Bajé la cabeza teniendo la razón Y sé por otros lo que nunca harían por mí Y oculté que estaba mal para no preocupar a nadie aquí Y aún así seguí Y aún así seguí Se viendo dónde vengo y para dónde voy Cada paso cien por ciento firme yo doy Seguiré con esto No hay nadie que me pare Voy enfocada, no misma llega lejos Se viendo dónde vengo y para dónde voy Cada paso cien por ciento firme yo doy Se seguiré con esto No hay nadie que me pare Voy enfocada, no misma llega lejos ¡Gracias!